Mucha atención porque Ana del Castillo deslumbra en la apertura del partido en Valledupar. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar en línea con su canal, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, comentar y compartir porque comenzamos. En una noche cargada de emociones y música, la talentosa artista Ana del Castillo cautivó a todos con su deslumbrante interpretación del himno de Valledupar. El escenario del encuentro entre la Alianza FC y Deportivos Cali se iluminó con la voz única de Ana, llevando la esencia del vallenato a lo más alto. Con su poderosa voz y carisma, Ana hizo vibrar a los espectadores en la capital mundial del vallenato, dejando claro por qué es una de las figuras más destacadas del género. Su actuación no solo fue un tributo al folclor de la región, sino también un momento inolvidable para todos los presentes. Sin duda, Ana del Castillo se consagra una vez más como una verdadera estrella en el firmamento de la música colombiana. Una noche épica que quedara grabada en la memoria de todos los aficionados al ritmo y la pasión del Caribe colombiano. Si quieres estar enterado de toda la farándula vallenata, no olvides seguirme para estar en contacto. ¡I love you! ¡Vamos con todas! ¡Vámonos, Jodas! ¡Vamos con todas! Orgullosa fue su libertad.